Lamentable noticia de último momento, el trágico accidente del puente Baltimore, seis latinos perdieron la vida, marcando un momento de dolor y reflexión sobre el valor y la contribución de los migrantes en nuestra nación. Estos seis soñadores originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México representaban a lo mejor de nosotros. Más que trabajadores reparando un puente, eran pilares de esperanza construyendo el futuro de América. Cada nombre lleva consigo historias de familias en espera, uniendo corazones a través de la esperanza y la tenacidad que los inmigrantes traen a nuestras costas. Este sombrío recordatorio destaca una verdad inmutable. Estados Unidos se ha construido y fortalecido a través de la diversidad de sus inmigrantes, quienes son el alma y la columna vertebral de nuestra nación. Desde la comunidad de Baltimore hasta voces como la de Chris O'Hara, resuena un mensaje. Nuestra fuerza radica en la unidad. Los inmigrantes, con su espíritu inalterable, encienden la chispa de nuestros más grandes logros. Hoy honramos la memoria de los perdidos, renovando nuestro compromiso con la inclusión y la solidaridad. El sueño americano se teje juntos en cada historia de sacrificio y esperanza. Esta es nuestra historia, un mosaico de valentía y sueños. Mantente informado, involúcrete en esta conversación sobre nuestro futuro colectivo. Juntos iluminamos el camino adelante.